Hay otro tema que vos trabajás mucho en esto, que trasciende un museo, porque la idea del museo es una institución, un espacio físico y queda allí. Esto es más moderno, hay una acción, o sea, no es un edificio, sino una acción. Y hay un trabajo tuyo ligado a la lucha contra la esclavitud. Y en eso hay cierta sincronización con, yo le digo a su santidad, el padre Francisco, el Papa Francisco, porque como católico de esa forma me refiero. ¿Cómo está Francisco con este tema? Vos que cotidianamente, o sea, mensualmente o periodos breves, tomás contacto allí en el Vaticano. ¿Cómo está el Papa? Bueno, él está muy bien, está muy bien, con mucha energía, está contento, está trabajando, siempre activo. Y él le asumió con una agenda muy marcada. Independientemente de su agenda interna, que tenía grandes desafíos, dentro del Vaticano tenía una agenda mundial muy marcada, que era el concepto de la casa grande, de la casa de todos, que era puntualmente el concepto de pongamos sobre la agenda de todos los estados del mundo del tema del concepto ambiental, ¿no? El primer punto, la esclavitud contemporánea, los 40 millones de esclavos que hay en el mundo. Y por último, el tercer mojón que él puso en la agenda mundial tiene que ver con los desplazados, ¿no? Por cuestiones étnicas, por hambre, por cuestiones ambientales o religiosas, ¿no? Políticas. Digo, esos fueron los tres puntos. De hecho, estuvo tanto en Bangladesh como en Jordania, como en Grecia, en los tres campos de refugiados más grandes del mundo hoy, ¿no? Sí. Por los desplazados sirios, por los desplazados del Líbano y por los yitas, ¿no? Y creo que eso está claro. Él tiene un compromiso muy marcado con los migrantes forzosos. Una casa para todos. Y después tiene todo ese desafío porque él enfrenta a la... Perdón, ¿eh? Enfrenta a la curia italiana en algún momento, se vio algún enfrentamiento, porque yo no te quiero meter en ese lío, pero él se asoma a esos migrantes que se desplazan por el mar Mediterráneo y que se ahogan. O sea, es la única mano que hay desde Europa a esa gente que no tiene nada y viene y corre desesperada, ¿no? Bueno, él es, está catalogado el líder espiritual más importante de la actualidad, ¿no? Y por algo lo es a nivel mundial. Creo que él toca los temas incómodos porque es su personalidad. Y creo que el tema del conflicto con la curia romana en sus orígenes... Ah, no le estribaste el bulto, ¿no? No, no, porque creo que también hay que decirlo. No, porque creo que eso es justamente lo que a él lo hace Papa. Justamente ese tema, la iglesia si hay algo que sabe es elegir a quién necesita en el momento que lo necesita. Y creo que no hay nadie mejor que pueda representar hoy la iglesia que Francisco, ¿no? Francisco con su humildad, con su transparencia, con su trayectoria. Creo que él entiende qué tipo de proximidad necesita la iglesia con su gente, con los que no tienen nada, ¿no? Entonces, me parece que fue acertada. Yo sé que... Gracias.